La verdad que la gloria es de Dios, seguimos aquí llenos, ungidos del Espíritu Santo rumbo a Pentecostés. Desde que estamos pidiendo el Espíritu Santo al inicio, el Señor está suscitando y continuará haciendo grandes cosas. El Señor, tengo que decirlo, cuando estábamos pidiendo el Espíritu Santo, mostraba unas células cancerígenas, mostraba como que movía una célula, un tumor. Entonces, el Señor ponía ahora que lo dijera, nosotros no hacemos esto, pero hay que ir hablando para que el Señor vaya confirmando y siga suscitando. Y luego también, después de esta hermosa entrevista que vamos a tener ahora, también nos mantendremos en oración y que ustedes se mantengan en ese mismo Espíritu Santo y en esa expectativa de tantas cosas buenas que el Señor tiene para usted en el día de hoy. Así que, hablando de esa misma chispa y de alabaré y de alabaré y de tantas canciones hermosas que nuestras personas, nuestros queridos hermanos de la Iglesia Católica, de nuestra renovación carismática católica, el Espíritu Santo viene poniendo en nuestro cantautor César Esteves. Un hombre que ha sido ungido por el Espíritu Santo y que ha puesto canciones en su corazón para edificar a muchas personas. Es nativo de Cristo Rey, pero me dice, bueno, yo salí de Cristo Rey, pero ahora estoy en las palmas de Herrera. Pero que sea él, sobre todo, con esta hermosa bienvenida y sobre todo un orador del Señor, cantando y alabando muchas cosas. Bienvenido. Bendiciones a todos. Un aplauso para la gente que está trabajando con el Señor así, a gloria de Dios. Amén, amén. Este trabajo hay que aplaudirlo. Amén, amén, gloria a Dios. Que sea por invitación a este programa, a este espacio de bendición. Amén. Y puedo decirlo públicamente, yo tengo ya 28 años siendo carismático y me siento en casa. Amén, bienvenido. He estado aquí en muchos programas ya, faltaba este. Ah, pero a su casa el hijo, exactamente, a su casa el hijo llega, aunque sea al final. Y hoy se dio y no, y me he sentido muy especial, realmente me he sentido muy feliz, porque sé que Dios seguirá haciendo. Él empezó haciendo, pero él seguirá haciendo. Cuando uno dice que sí, él hace. Y empezó haciendo en tu vida y en la vida de todos, el que nos escucha y nos ve. En este lugar. Gloria a Dios, de verdad que sí. Así mismo me siento, César, en familia, porque he visto parte de esa trayectoria que has tenido. César, nosotros queremos siempre saber muchas cosas de ti, sobre todo para que la gente vaya, mucha gente que quiere saber de ti, brevemente de tu iglesia, pero sobre todo de esa trayectoria que ha mantenido César Esteves, para que esas canciones sigan así mismo fluyendo, como dicen. Bueno, todo se basa en algo. La oración. Bueno, nosotros no podemos hacer nada sin orar. Nosotros tenemos lo que se llama el Grupo Oración Génesis, el cual cumplimos ya 30 años. Hoy mismo están reunidos alabando a Dios. Hoy se reúnen y están pidiendo también por mí, porque saben que estoy aquí con ustedes. Gloria a Dios. Y tenemos 30 años, nadie en este camino puede caminar solo, porque se cae y nadie le puede levantar. Entonces, mi trayectoria depende de la oración de mis hermanos y de ese Espíritu Santo que me mueve a hacer más canciones. Y como siempre, los martes, adoración. Tenemos lo que se llama adoración y eso me permite a mí, yo digo siempre fortalecerme en el Espíritu. Yo me siento ahí con el Señor y Él empieza a mandar canciones y yo empiezo a recibirlas. Y entonces, eso es lo que nos mueve. Para tú mantenerte en este camino, tienes que orar y confiar en la palabra de Dios. Porque como dice una de mis canciones, mi vida depende de Dios, no de mí. Amén, qué bonito. Es cuando tú puedes escuchar a las personas que el Espíritu Santo es que te ha venido guiando. César, mira, sobre todo como artista, gracias a Dios ya nuestra iglesia está moviendo, como es el caso de los premios custodias que ya comienzan a motivar a muchos artistas que podían estar un poco apagados, pues esto comienza a motivar a un reto. ¿Cómo ha permanecido César Esteves durante tantos obstáculos en el camino, sobre todo del poco apoyo a veces que recibe un artista católico? Bueno, yo siempre he dicho que yo, el mayor apoyo es la gente. Porque si la gente no te sigue, si la gente no te busca y si la gente no alaba a Dios, tú no podrás alabar a Dios. Porque tú alabas a Dios porque la gente te mueve a hacerlo. Entonces, cuando tú tienes poco apoyo, tú tienes que tener el gran apoyo de Dios para que mueva a la gente. Es decir, cuando tú alabas a Dios, tú alabas a Dios para que la gente mueva corazones, para que los corazones se muevan en Él, entonces poder trabajar en esto. Y por eso yo tengo ya tanto tiempo, mis canciones, cada vez que la gente la escucha, dicen, pero parece que fue ayer. Porque en oración del Señor me decía, tus canciones no son canciones de un día, son canciones para toda la vida. Porque son canciones para sanar corazones, no para alegrar solamente, para sanar corazones. Gloria a Dios. César, tú que has vivido ya más durante tanto 30 años, más de 30 años en este grupo que me dice y conociendo tantas vivencias que ha venido haciendo y suscitando el Espíritu Santo, estamos rumbo a Pentecostés. Tú como carismático, puedes motivar. Recuerda que nuestra iglesia a veces no resalta tanto esta parte de la celebración de Pentecostés. ¿Cuál ha sido tu experiencia, la vivencia? Bueno, nosotros tenemos que apoyar esto. Porque recordar que en aquellos tiempos el Señor dijo, le enviaré mi paráclito. Lo tenemos, pero realmente tenemos que fortalecer esa llama, esa llama, que salga la llama en nuestras vidas. Pero tenemos que reunirnos todos a una sola voz, gritar alabanzas a Dios para que sea el que lo envíe y su iglesia siga fortaleciéndose. Porque el asunto no es, yo sé de qué religión, es tú saber de dónde tú eres. Porque ahora la gente no sabe dónde es. Está en un sitio, pero no quiere trabajar en ese sitio. Entonces, ¿por qué? Porque no se identifica del lugar que es. Si yo soy Génesis, yo puedo ir a cualquier lugar. Y yo digo, yo pertenezco a mi grupo de oración carismático Génesis. Entonces, cuando tú estás en ese Pentecostés, cuando tú se reúnes, que la iglesia nos convoca, tenemos que decir, vamos. La gente de qué edad, yo lo miro por televisión. Yo realmente hago esto. La gente no se quiere mover. Y tenemos que movernos a recibir la gracia. Para tú ganar la batalla, tú tienes que luchar. Si tienes cáncer, si estás sin trabajo, tú tienes que estar en la calle para que alguien te vea. Y te pregunte por lo menos, ¿y tú por aquí no estoy trabajando? ¿Y tú por aquí necesito oración? Estoy enfermo. Pero eso se basa en cuando tú estás confiando en la presencia de Dios que te mueve a decir, vete a la calle. Amén. César, hablando de esa confianza, tú sabes que muchos caminamos, pero tenemos testimonios, testimonios de vida que tú dices, yo pasé por esto y mucha gente te ven a ti con mucha alegría, te ven a ti con esas canciones de espíritu. Pero, ¿qué ha pasado, César, para mantenerse ese testimonio que sé que va a edificar a muchas personas? Bueno, tengo muchos testimonios, ya que el primero es este. Cuando me caí casi mente de una tercera planta, tengo un clavo en este brazo. ¿Te caíste de una tercera planta? Eso son como unas andamios, como una nave. Me caí de arriba, estaba arriba y caí. Mi jefe, por agarrarlo a él, me caí yo. ¡Wow! Increíble. Entonces, este brazo, tengo un clavo, pero el brazo está normal. Entonces, iba ese tiempo, decían, como que iba a quedar inválido. Me dio un golpe bien grande aquí. En la cabeza. Borré, borré realmente, estaba en una cama, borré, pero realmente el Señor me devolvió todo. O sea, que perdiste por un tiempo la memoria. Cuando yo me levantaba, no sabía qué día era, ni qué. ¡Wow! Bendito Dios. Tenía que estar diciéndome la gente. Mi mamá me decía, oye, cualquier día. Mi madre siempre estaba ahí, apoyándome. Me decía, oye, cualquier día. Y mis hermanos de comunidad, eso fue. De ahí vino el amor hacia mi grupo de oración. ¿Por qué? Porque mi comunidad siempre, yo me levantaba, arriba los ojos, y había una gente de mi comunidad ahí. ¡Ay! Eso es lo más lindo, es el más grande apoyo. Es un regalo para mí. Y por eso yo digo que yo siempre menciono a Génesis. Porque Génesis siempre me ha apoyado en todo. Y ahora que también me ha regalado a través de Génesis, conocí a mi esposa. Ah, no, pues Génesis ha sido como la palabra, está de primero en todo. Sí, es una bendición, realmente, una bendición. Mi esposa, mis hijos. Y es una gracia. El estar en comunidad es una gracia. Y por eso, en oración, el Señor le decía una vez, yo le pedí al Señor una vez, Señor, ¿qué tú quieres de mi canto? Y Él me decía, en mi corazón, yo sentía esta palabra que Él decía, realmente, espera solamente en mí. Amén. Una palabra pequeña pero grande, espera solamente en mí. Pero yo le decía, pero yo quiero escucharte. Sí, es como que no quiere que el Señor le diga. Yo quiero escucharte, porque ese día yo estaba orando, pero yo quiero escucharte. Y recuerdo que esa vez, una hermana en oración decía, el Señor te dice esto, y era a mí. Confirmándote eso mismo, porque tú querías escucharlo, tú pediste. Y me hizo experimentar la gracia. Decía el Señor, yo estuve por un lugar inmenso, grande, y viajando a muchos lugares, pero yo le pedí al Señor una experiencia, y me la dio. Me invitaron a Boston esa vez. Oh, pero gloria a Dios. Y yo pude llegar a Boston, y estaba con el Señor, y pude experimentar, porque muchos artistas ahora, en vez de reflejar ese Cristo, reflejan otra cosa. Porque cuando tú te vas a otro lugar, si tú estás pensando en lo que tú vas a ganar, tú vas perdiendo gracias. Y ya no eres humilde, eres altanero. Entonces yo pude experimentar, y me decía, mira, todo se consigue, pero conmigo, en mí, es decir, no puedo dejar nada de Cristo, por las cosas que el mundo me brinda. Tengo que experimentarlo en Él, pero sabiendo que solamente Él, es testigo, de lo que yo hago, en Él. Y por eso mi canto, es un canto sanador, no mi canto. Amén, gloria a Dios, que bonito es César. Entonces, ya para ir cerrando, y entrando en ese momento, también de oración, que no hemos mantenido desde el inicio, y con esa chispa del Espíritu Santo, ¿cómo termina César Esteves? ¿Cómo sale de esa cama? Bueno, como te dije, me decían que no caminara mucho, pero yo decía, en Señor yo camino, y empecé entonces, siempre daba mi paso, empecé, y el Señor, como le dije, la oración mueve montañas, el Señor me sanó, el Señor me liberó, el Señor, ya yo brinco, yo salto, hago lo de todo, y ya llevo mucho tiempo, hace muchos años, y yo no me siento nada, por la gracia, y la misericordia de Dios, ni el brazo, ni nada, todo bien, el brazo estaba así, era, y me decían, bueno está feo el brazo, pero yo me acostaba, hasta con una plotica, yo me dormía así, y el brazo puso derecho, se puso derecho, el Señor lo puso derecho, el Señor lo puso derecho, porque tú confiaste en Él, Amén, pues miren que lindo, de verdad, que hermoso, Gloria a Dios, todo a Dios, mira César, el Señor desde el inicio, ha ido suscitando, y es un momento, que aquí, en el estudio, y sabemos que en casa también, queremos más, y como dice que viene más, queremos más oración, y queremos más Espíritu Santo, hay una de tus canciones, que me gustaría, que comencemos, con esa canción, ahí entrando, en ese momento de oración, mira, aquí, en República Dominicana, y el mundo, a cada momento, y a cada segundo, el mismo Señor Jesucristo, sacaba tiempo, para Él orar, y nosotros, que somos menos, que no somos nada, delante de Jesús, a veces no queremos orar, por eso ahora, en este momento César, con esa hermosa canción tuya, vamos a ir entrando, en esa adoración, en esa alabanza, en personas que tal vez, no confían en Dios, como tú confiaste en Él, y te sanó tu brazo, y no permitió que tú, que pasaran cosas peores, cuando caíste, de ese tercer nivel, nosotros queremos hoy, que ustedes abran el corazón, al Señor, así que vamos a escuchar, esta canción, una gran unción, se siente, en este lugar, parece que todo el mundo, ha abierto, su corazón a Dios, y una gran unción, se siente, en este lugar, y todas las ventanas, y todas las ventanas del cielo, hermano mío, aquí se abrieron, para ti esta noche, y todas las ventanas del cielo, aquí se abrieron, está fluyendo, y el Espíritu de Dios se siente, en este lugar, y está fluyendo, sanando, sanando, liberando, liberando, y el Espíritu de Dios se siente, en este lugar, hermano mío, todas las ventanas del cielo, aquí se abrieron, para ti, y el Espíritu de Dios se siente, en este lugar, y todas las ventanas del cielo, si lo crees, aquí se abrieron, y está fluyendo, no tengas miedo, en esta noche, sanando, Dios está liberando, Dios está ungiendo, cuando la presencia de Dios está, no hay temor, solamente hay sanidad, y en este momento, recibe, en nombre de Cristo Jesús, sanidad de lo alto, yo no tengo oro, ni plata que darte, más lo que tengo, te doy, y en el nombre de ese Cristo, que yo creo, recibe sanación, recibe liberación, y está fluyendo, está fluyendo, sanando, liberando, y el Espíritu de Dios, se siente, hermano, en este lugar, sigue alabando la grandeza de Dios, Confirmo, que el Señor, está liberando, grandemente, el Señor, está liberando, y sanando, a muchas personas, que han creído, y que han recibido, el Espíritu Santo, y que han puesto, su confianza en Él, sigue creyendo, en el Señor, sigue abriendo, tu corazón, para que el Señor, siga suscitando, grandes cosas Señor, no somos nadie, Padre Celestial, pero tú, lo eres todo en nuestra vida Señor, por eso glorificamos, tu santo nombre, te alabamos a esta hora Señor, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que mueve todo, tú eres el que quita, todos obstáculos Señor, tú eres el que quita, todas piedras, tú eres el que quita, todo tu humor Señor, por eso, te alabamos, tu santo nombre, glorificamos, a esta hora, te ungimos, te alabamos Señor, te glorificamos, Padre Celestial, sigue recibiendo, sanación, sigue recibiendo, liberación, en el nombre de Jesús, bendito eres Señor, gloria a ti Jesús, bendito eres, está fluyendo, sanándote, liberándote, uniendo, hermano, no tengas miedo, aquí está la presencia de Dios, revoloteando en este lugar, revoloteando en tu hogar, bendito Dios, solamente levanta tus manos al cielo, bendito Dios, y alaba la grandeza del Señor, no tengas miedo, el Señor está peleando tus batallas, el Señor está peleando tus luchas, no son tus problemas, entrégalos a Dios, si Él te pide en esta noche, tiras la red, lánzala en el hermano, lanza tus problemas en Él, y pide ilusión, pide liberación, pide poder de lo alto en esta noche, y está fluyendo, sanándote, sanándote, liberándote, el Espíritu de Dios, se siente hermano, en este lugar, y el alabanza, 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 necesitamos su testimonio, sobre la verdad del Evangelio, y su ejemplo, al expresar su fe, con la práctica, de la solidaridad, demos gracias, por los laicos, que arriesgan, que no tienen miedo, y que ofrecen razones, de esperanza, a los más pobres, a los excluidos, a los marginados, y amos juntos, este mes, para que los fieles laicos, cumplan su misión específica, la misión que han recibido, en el Bautismo, poniendo su creatividad, al servicio, de los desafíos, del mundo actual. El equipo nacional, de la renovación, carismática, católica, dominicana, te invita, a la vigilia de Pentecostés, el sábado 19 de mayo, iniciando, en las diócesis, de Barahona, San Juan de la Maguana, y Baní, a partir de las 5 de la tarde, y en Barahona, nuestro coordinador nacional, Luis Espinal, dará apertura formal, en conjunto, con los servidores, de las mencionadas diócesis, concluyendo, con la Eucaristía, presidida por Monseñor, Andrés Napoleón Romero, en San Juan, presidida por Monseñor, José Dolores Grullón, y para Baní, presidida por Monseñor, Víctor Masalles, continuamos, con las fiestas, de Pentecostés, el domingo 20 de mayo, a partir de las 8.30 de la mañana, en la Arquidiócesis de Santiago, donde la Eucaristía, la preside Monseñor Tomás Morel, para la diócesis de la Vega, la Eucaristía, la preside Monseñor Héctor Rodríguez, y en la diócesis de San Francisco de Macorís, la celebración eucarística, la preside Monseñor Fausto Mejía, seguimos, en la diócesis de Puerto Plata, donde la Eucaristía, la preside Monseñor Julio César Corniel, estamos en la diócesis de Maomontecristi, y la Eucaristía, presidida por Monseñor Diomedes Espinal, estamos ahora en la diócesis de San Pedro de Macorís, donde la Eucaristía, será presidida por Monseñor Santiago Rodríguez, llegamos a la diócesis de la Altagracia, en Igüey, donde la Eucaristía, la preside Monseñor Nicanor Peña, concluimos, en la arquidiócesis de Santo Domingo, con las zonas del Distrito Nacional, y las vicarías, Este, Norte y Oeste, las celebraciones eucarísticas, estarán presidida por el Arzobispo de Santo Domingo, Su Excelencia, Monseñor Francisco Soria, y los Obispos Auxiliares, Monseñor Benito Ángeles, Monseñor Jesús Castro, y Monseñor Faustino Burgos, prédicas, ministerios, cantos, oración de sanación, en todas las zonas, y es así, como se manifiesta, que la renovación carismática, es un movimiento de la iglesia, y para la iglesia, haciendo historia, rumbo a Pentecostés 2018, ¡Y viene más!